Es increíble, pero a pesar de todos los comentarios negativos que hay hoy en día acerca del Frente Amplio y toda la decepción que hay, el Frente Amplio va a volver a ganar con Tabaré Vázquez. Va a volver a ganar. Por algo muy simple. No hay un candidato en la oposición potable. No hay uno que valga la pena. La gente no le va a quedar otra. Va a terminar votando a Tabaré Vázquez, aunque no lo quiera. Esa es la realidad paupérrima, triste, que vive el sistema político. La falta de líderes, la falta de gente nueva, la falta de alguien que nos invite a verdaderamente transformar realmente Uruguay.